Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que me sigan y vean mis videos de mi canal Conociendo Amigos, miren aquí voy a hacer una receta de unas tortas de arroz, pero lo primero es ahorita que lo estoy lavando, ¿verdad? Tiene que estar bien lavadito, miren, bien lavadito para poder hacer las tortas y ahorita lo voy a poner a secar ya que esté bien lavadito, a secar para poderlo moler, ahorita les sigo mostrando También les quiero decir el motivo por cual lo lavo, porque ustedes saben que siempre el arroz, todo lo que viene embolsado tiene conservantes, ¿para qué? Para que no se haga malo, pero pues todo tiene un vencimiento, ¿verdad? Fecha de caducidad, pero de todos modos lo lavo porque esto tiene un conservante Y ya que el agua, esto lo pongo acá para ver cuando el agua ya está limpia, miren, que ya no le sale blanca del arroz cuando lo estoy enjuagando, quiere decir que ya está bien lavadito, miren Entonces ahorita ya lo pongo a secar y son dos tazas de arroz que estoy haciendo para unas tortas de arroz, ahorita van a ver cómo van a estar, riquísimas esas tortas Aquí lo tengo estilando, escurriendo como ustedes le quieran nombrar, para que se seque bien porque el aire está fuerte y rápido se va a secar para hacer esas ricas tortas de arroz Mis amigos, como ven ya estuvo el arroz bien seco, miren, miren, bien seco estuvo, miren, ya está súper seco, entonces ya ahorita lo voy a moler Va molidito para hacer las tortas de arroz y ahorita les vuelvo a enseñar Aquí voy a empezar a moler el arroz, ahí lo van moliendo poco a poquito para que su licuadora no se vaya pues a forzar, ¿verdad? Miren Así se van poniendo para que agarre fuerza Ténganle paciencia para molerlo poco a poquito Bueno, así lo van a ir moliendo todo Poco a poquito con paciencia para que su licuadora no se force y no se queme Así les va a ir quedando, miren, el arroz molido Todo así lo van a ir quedando Yo hice dos tazas Bueno, mis amigos, aquí está ya todo el arroz molido Esta es una libra de queso que le voy a poner ¿Verdad? Miren, yo uso de este queso Valle verde Tiene que estar seco el queso No fresco Y voy a ponerle nueve huevos Si le faltan más, le voy a poner y después les digo cuánto total le puse Para que así hagan las tortas de arroz Aquí están los nueve huevos, miren Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Todavía no lo mezclo con el arroz molido ¿Por qué? Porque le voy a poner ahorita el queso para mezclarlo todo junto Otra cosa que les voy a decir, no le pongan sal porque el queso es salado Le van a poner sal simplemente al caldillo que van a hacer para las tortas de arroz Pero aquí no le vayan a poner sal porque el queso es salado y lo van a salar Entonces el queso lo voy a hacer así Como es seco, pero se puede espolvorear Miren Aquí les voy a enseñar Miren Así es Como lo voy a estar haciendo, miren Mira, se rompe fácil, se rompe Miren Quedan estas tortas bien deliciosas Háganlas, les va a encantar Miren, así No necesitan molerlo No importa que queden así como goronitas más grande Y así lo van a ir haciendo todo Ahorita lo voy a poner todo Aquí ya está Porque el queso es el que le da el sabor a las tortas de arroz Les da un sabor bien rico y quedan bien ricas Háganlas, yo sé que les va a encantar mis amigos Háganlas, están bien buenas Miren, les voy a tener que poner más huevos Ya ven Le puse nueve huevos Y una libra de queso Y este Para que vean, les va a faltar huevos Y ahorita van a ver cómo va a quedar esta mezcla De las tortas de arroz Pero no le vayan a poner sal porque el queso es salado Con el queso de Con la sal del queso, perdón Con esa tiene suficiente Ok, ahorita les voy a seguir enseñando Le voy a poner más huevos Miren Quince huevos le puse Ya ven que le había puesto nueve En total fueron quince huevos Así tiene que quedar la consistencia Y lo baten bien, bien, bien El arroz con el queso Y queda bien rica de sabor Ahorita voy a poner el aceite A calentar para empezar a hacer las tortas Pero así les tiene que quedar esta consistencia Miren Así Ok Para que hagan las tortitas Y ahí lo van echando con una cucharita chiquita Ok Y con la lumbre más o menos mediana Para que no se les vayan a quemar Bueno Ahorita les sigo enseñando El aceite tiene que estar bien caliente Para que empiecen a echar Las tortas de arroz Bien caliente Y tengo un sartén Con servilleta Con doble servilleta Para que vaya escurriendo la grasa Y aquí las voy a ir poniendo Así lo van poniendo Para que cuando las saquen de aquí Las pongan aquí Y se vayan escurriendo Para que absorban la grasa Bueno el aceite tiene que estar bien caliente Ok Y después que está bien caliente Ya le bajan a la lumbre mediana Para que se vayan cocinando Lentamente Y no se les cozan arrebatadas Para hacer las tortas Ahorita les sigo enseñando Miren aquí Ya puse la primera Con una cuchara chiquita Y así sucesivamente Las voy a ir haciendo Bueno Bueno y ahorita miren Las voy a voltear Miren como quedan Miren Ya está la lumbre mediana Pero cuando las voy a echar El aceite tiene que estar bien caliente Ahorita el aceite Tiene que estar mediano Porque si no se cocen arrebatadas Y hay que estarlas volteando Cuidándolas Y así sucesivamente Las voy a ir haciendo todas Miren Ahí van Las tortas de arroz Con queso Así tienen que quedar Que no se les vayan a quemar Como esta ya está Tienen que voltear el aire Esta también Esta también Y esta también El aceite está mediano Pero cuando las eché Estaba bien caliente Y le bajé Y así las estoy volteando Hasta terminar Ya estuvieron Las tortas Ahora Las voy a cocinar En caldillo Ahorita les sigo enseñando Cómo van a quedar Estas ricas tortas Bueno Aquí tengo ya 6 jitomates 3 y 3, 6 2 ajos Y la mitad de Una mitad de una cebolla Y aquí tengo Estos chiles Que le voy a poner Pero estos no los voy a moler Estos los voy a picar Son 6 también Pero esos no los voy a moler Los voy a picar Y nada más Esto voy a moler ahorita Bueno Aquí ya lo tengo Todo listo Para molerlo Bueno A la olla Le puse Muy poquitito aceite ¿Por qué? Le puse muy poquito Nada más Para que Se coza la salsa De tomate Que le voy a poner Donde voy a hacer Las tortas Porque Estas tortas Aunque ya están Estiladas aquí Con este Esta servilleta Tienen grasa Todavía Así para que no quede Tan grasosa La comida ¿Ok? Bueno Y aquí Le voy a seguir poniendo Bastante agua Porque van a hacer Caldudas Las tortas De arroz Tengo que ponerle Bastante agua Porque consumen Mucha agua El arroz Ahorita van a ver Qué ricas van a quedar Estas tortas A mi estilo Pero súper Pero súper Sabrosas Esto los voy a moler Para ponérselos Ahorita Al caldillo Porque esto Le va a dar sabor A las tortas De arroz Con queso ¿Ok? Bueno Mis queridos amigos Aquí El comino Ya está molido Ya nomás Vamos a esperar Que hierva Lo que tengo En la olla El jitomate Que molí Para vaciarle Los cominos Bueno Mis amigos Y aquí En la licuadora Puse dos tacitas De agua Y dos cucharadas De estas soperas De harina Bien llenitas Para molerlo Para ponerle Al caldo ¿Por qué? Para que No quede tan Chirrio El caldo Obvio Que va a ser En caldillo Pero no queda Tan chirrio Y le da un gran sabor La harina Al caldillo De las tortas De arroz Con queso ¿Ok? Bueno Mis queridos amigos Aquí ya está hirviendo La olla Siempre hay que poner La tapadera Así Para que caiga Adentro Y no se vayan A quemar Y el vapor Se vaya para allá Para la campana Miren Así tiene que quedar Miran Que rico huele Y yo le puse Sal de grano Y consomé De pollo Ustedes Pónganle a su gusto El consomé Y la sal de grano ¿Por qué? Yo les puedo decir Un tanto le pongan Pero ustedes Lo van a hacer A su gusto ¿Me entienden? Entonces Por eso no les digo Pónganle esta cantidad Porque yo le voy poniendo Ya tengo mi Mi medida en la mano Lo que le pongo De consomé Y de sal Y me queda Delicioso Para que Quede No quede tan Ralo Y queda Un sabor rico Miren Queda un sabor Rico Le quedan A las tortas Y ahorita Ya le voy a poner Ahorita que ya está hirviendo Ahorita que ya está hirviendo Le voy a poner El comino Que molí ¿Ok? Ahorita Que sigue hirviendo Le voy a dejar caer Las tortas No pueden ponérselas Hasta que esté hirviendo Y ahorita como Dejó de hervir Porque le puse La harina Ahorita ya le voy a poner El comino Bueno Ya le puse El comino No les grabé Cuando lo vacié Porque no tengo Quien me ayude A grabar Estoy solita Pero Ahorita le voy a poner Los chiles Que partí Miren Pueden partirlo ustedes Como gusten Estos van así Para que quede Picosito Delicioso Esto es todo Lo que lleva El caldillo De tortas De arroz Con queso Acuérdense Que lleva Una libra De queso Para que queden Bien deliciosas Yo hice Dos tazas De arroz Y vieran Que rico huele Y el caldillo Está delicioso De sabor Está bien bueno Ahorita que ya Está hirviendo Le voy a poner Las tortas Ahorita les sigo Enseñando Bueno Mis queridos Seguidores Mis queridos amigos Ya está hirviendo El caldo Para las tortas De arroz Con queso Es momento De vaciarlas Miren Una por una Para que no Nos vaya A brincar Miren Que deliciosas Miren Están bien Duritas Nada más Lleva el puro Huevo Miren No lleva sal Acuérdense Que el queso Es salado Les dije Que no le pongan Cuando lo batan Bueno Voy a terminar De vaciarlas Que hice Bastante Miren Que ricas Están De sabor Ya probé El caldito Están Deliciosas De sabor Bien ricas Y ahorita Van a soltar Su sabor Se va a cocer El arroz Se va a cocer Con todo Y el queso Y va a soltar Su sabor Más delicioso Todavía Por eso Le digo Que tengan Cuidado Con la sal El consomé Porque Acuérdense Que las tortas Llevan queso Y el queso También es salado Y háganlas Y verán Que les van a encantar Están Muy ricas Y porque hice bastantes Porque a nosotros Nos encanta Nos fascinan También buenas Bueno mis amigos Aquí les dejo Esta deliciosa receta Con mucho gusto Y cariño Para ustedes De mi canal Conociendo amigos Activen la campanita Para cuando yo suba Un video Les lleguen Las notificaciones No se les olvide Compartir Mis videos Gracias por ver Gracias por seguirme Y aquí les voy a seguir Compartiendo videos De recetas Deliciosas Para que ustedes Aprendan a cocinar Estas deliciosas Recetas Que yo hago A mi estilo Pero están Muy ricas Háganlas Y sé que les van a encantar Bueno las voy a tapar Y les voy a bajar La lumbre ahora Ahorita tienen La lumbre alta Pero ahorita les voy a bajar La lumbre Bajita Para que se cuezan Con la lumbre Ni mediana Ni muy bajita Pero se cuezan Como a vapor Para que el arroz Se cosa Y suelte su sabor El queso Y el arroz Quede bien Cocidito Ahorita les Voy a seguir mostrando Cómo quedaron Miren mis amigos Así quedaron Estas deliciosas Tortas de arroz Con queso Están Riquísimas Miren Y asegúrense Que cuando Ya están Ustedes La tientan Con una cucharita Y la prueban Y el arroz Ya se siente Cocido Ok Bueno Aquí les dejo Este delicioso Platillo Háganlas Y les va a encantar